Hola, hola, hola mis amores, bienvenidos un día más a Tuquesa ASMR Hoy vamos a estar comiendo arepa, arepita con queso Normalmente la arepa no se come en dos partes, sino en una solo, como un salduchito, algo así Pero yo me lo voy a comer así, porque primero, tardo más en comer y segundo, no sé, a veces me siento como más llena cuando la como así, porque como tardo más en comer Siento que estoy comiendo más La Loic Ya hoy regresamos a la comida con las manos Este es el típico desayuno venezolano, bueno, desayuno y a veces cena también Lo bueno de la arepa es que la puedes combinar con lo que tú quieras, o sea, la puedes comer con carne, con huevo, con pollo, con carabasta, con lentea, con aguacate o con todo el mismo tipo, es divino Eso sí, nada de cosas dulces Una vez fuimos a visitar a una familia en Estados Unidos y le presentamos la arepa y lo que ellos hicieron fue echarle como arequipe dulce de leche Yo lo quería matar, nada más viéndolo Si pueden comentenme si han probado la arepa y si les ha gustado, obviamente Hoy está haciendo un buen clima por eso tengo el cabello suelto Hoy está haciendo un buen clima por eso tengo el cabello suelto Y ya está en el cabello suelto Y ya está en el cabello suelto Y ya está en el cabello suelto Y ya está. Este es un queso llanero o queso duro, también venezolano. En Venezuela hay muchos tipos de quesos llanero o guayanero, de mano, que es uno blandito. Normalmente son queso bastante salado. Quisiera hacer videos cocinando, pero mi cocina es muy oscura, es horrible. Creo que el primer video del canal fue medio en la cocina y se ve muy oscuro. Siempre en las arepas tienen, no sé por qué, una escapada, excepto esta y la otra queda como blandita. Esta es la blandita. Gracias. 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 Un beso enorme. Nos vemos en un próximo video.